En el marco de la materia de tecnología, mi hijo Enzo Enamorado, en su noveno año de educación básica, trabajó con sus compañeros un reloj de arena. ¿Qué podemos decir del reloj de arena? Que es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo de tiempo. Tiene dos receptáculos de vidrio, en este caso material reciclable de botella plástica, ellos están conectados permitiendo un flujo regulado de material, normalmente arena, pero en este caso es escarcha, desde la parte superior a la parte inferior, hasta su completo vaciamiento. ¿Qué significa tener un reloj de arena en casa? Pues permite delimitar claramente el principio y el final del periodo de tiempo en el que se requiere concentración para desarrollar alguna actividad. Esta ayuda visual ayuda a los niños o a los jóvenes a mantenerse concentrados. ¿Qué significa tener un reloj de arena? 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 Gracias.